Y una de las cosas más impactantes que vimos en la semana pasada en los intentos de saqueo era que muchos niños, adolescentes, participaron. Tenemos algunos números, pero vamos también a compartir para que interactúe la gente una encuesta que tenemos en nuestro Twitter, allí en Círculo Rojo MZA, Círculo Rojo Mendoza, Círculo Rojo MZA en Twitter. ¿Por qué crees que los menores participan de los saqueos? Es una encuesta y es una preocupación que lo hablábamos en la semana con la producción. La compartimos varios medios en la provincia de Mendoza, hay que decir, en ese sentido, ¿no? ¿Por qué los chicos sienten la pulsión o son empujados a participar de esas situaciones? Necesidad, falta de contención, inimputabilidad. ¿Cuál de esas tres opciones crees vos que tiene que ver con que un chico participe, un niño, un adolescente participe de los saqueos? Y el dato que es un poco escalofriante, triste, ¿no? Pensar que los chicos saqueaban golosinas, juguetes. O sea, cuánta falta de un montón de cosas que debe tener un niño, ¿no? Y también hay que decir que en estos saqueos y en estos intentos hubo también mucha manipulación de los adultos para llevar a los chicos, algunos chicos que se prendieron como si fuera una travesura. Por eso muchos creen que es por la inimputabilidad de los pibes, ¿no es cierto? O sea, como al no ser imputable, anda y hacelo vos, ¿no es cierto? Claro, claro. Se utiliza. Eso en el tramo delictual, ¿no es cierto? Decíamos que hay una necesidad, está explicado con el Banco de Alimentos y demás, la problemática social. Pero además hay un problema cultural. Hay un problema de educación, de contención familiar, donde muchas veces los padres no son la solución, sino son el problema de que los chicos vayan por esa vía, ya sea para buscar un juguete o por lo que sea. Porque hay distintas alternativas, vemos, así como el Banco de Alimentos, hay un montón de entidades sociales, además del Estado, que brinda esa contención básica. Por supuesto, creemos que el país crezca, recién decíamos, 12 años estancados. Nosotros creemos que tiene que haber una mejor distribución de la riqueza y oportunidades también. Todo eso, ¿no? Que es integral, que es una solución que tiene que dar la política, por supuesto. Ahora, en el mientras tanto, hay una malla de contención básica, que es la que debe justamente dar algún resultado para que no se desvíen por el lado delicto, porque siempre el mal sigue siendo mayor. Hay un tema de base cultural allí también. Sí, totalmente. Un ratito, Nacho. Pero actualmente hay 87 detenidos, 41 imputados, y entre los detenidos hay 10 niños y 13 adolescentes de entre 16 y 18 años, que la mayoría de ellos ya tienen antecedentes. Ah, ah. En un ratito vamos a hablar de eso muy específicamente. Muy específicamente. Pero es importante tener en cuenta este dato de los chicos, de los menores de edad. Retiro, por favor, los números que... 87 detenidos, 41 imputados, de ese número hay 10 niños... O sea, menores de 13. Menores de 13. Y otros tantos mayores, entre 3 y 18. De entre 16 y 18. De entre 3 y... Ah, bien, bien. De 16 y 18 que ya tienen antecedentes penales. Entonces, como decía Carlos, hay una cuestión cultural, hay una malla de contención rota, familias que ya no están, o que directamente ven para otro lado, o no están mirando lo que tendrían. Bueno, son varias las cuestiones, las variables que me parece que tenemos que analizar justamente en este programa. La Federación Económica, Santiago, pienso cómo están mirando el día a día de la política, la posibilidad, bueno, el resultado de la elección fue muy elocuente, con un candidato que viene por fuera de las estructuras partidarias tradicionales de la Argentina, que ha ganado la PASO, que ha quedado muy bien posicionado en esa pole position política. ¿Cómo están viendo la posibilidad, bueno, el paquete dolarizador que trae un candidato con chances como Milley? Sí, no deja de ser una sorpresa, creo, que en general los resultados de las elecciones. Nosotros tenemos una preocupación que viene de tiempo y tiene que ver con esta repetición, cada 5, 10, 15, 15 años de ciclos en donde entramos en estados de situaciones tan críticas, digo, un 89 con una hiperinfección, un 2001 con la traumática salida de la dolarización, entre medio, digamos, entre medio varias crisis que hemos tenido hasta este 2023, que de vuelta nos encuentra con índices de pobreza como los que hacía... 40% de pobreza y tenemos 28% de hogares pobres en Mendoza. Y 60% de los niños en situaciones de pobreza. 40% y probablemente en su vida, en donde las redes de contención no alcanzan a atender tantas necesidades. Bueno, lo que recién hacían referencia... Sí, realmente hay un... Perdón. Sí, sí. Dale, dale, dale. De lo que ustedes estaban diciendo con respecto a los niños, nosotros llevamos estadística de la gente que atendemos, alrededor del 70% de la población de los comedores que asistimos son niños. Y con respecto a las crisis sistemáticas que se van produciendo, lo que nosotros vemos en el Banco de Alimentos es que el crecimiento ha sido paulatino de la asistencia que solicitan, es de todos los días, no es de un momento de crisis como el de ahora. A lo mejor ahora surge más el tema por el tema de los saqueos y toda esta situación puntual que se ha vivido esta semana. Pero el hambre se vive en forma permanente. El pedido de asistencia al Banco de Alimentos es todos los días. Va gente que nosotros obviamente no tenemos la capacidad de atender a persona por persona, pero recibimos el reclamo, ya sea por la página web o porque llaman por teléfono o van, le pedimos el domicilio y tratamos de encauzarlos a través de las instituciones sociales que son las que atienden directamente a estas personas. Y a veces ustedes reciben a los chicos en algún comedor, pero también va el resto de la familia. Muchas de las entregas se hacen en bolsones, las instituciones las entregan en bolsones para que la comida pueda ser en la familia, para no desarmar el núcleo familiar. Hay de todo tipo de asistencia. ¿Y cómo se puede mejorar la colaboración para estas 23 listas de espera que decía recién? Mire, el Banco de Alimentos tiene la página web que es dbamendoza.org.ar. Ahí están todas las formas de colaboración, desde donar alimentos, desde donar sumas de dinero para comprar alimentos, desde participar con horas de voluntariado para justamente clasificar los alimentos y que estén en buen estado. En este momento el Banco de Alimentos está con el desafío de construir su sede propia, porque donde estamos no está en condiciones de seguir alojándonos, nos está quedando chicos, no tenemos la capacidad para poder clasificar y recibir a todos los voluntarios. Así que en este momento estamos pidiendo ayuda a la sociedad, especialmente a los empresarios, que son los que tienen mayor capacidad para ayudarnos, para poder levantar ese edificio. Es muy importante el laburo que hacen, pero pienso que lo mejor sería que no existieran, ¿no es cierto? El Banco de Alimentos, más allá del trabajo que hacen, que es muy loable y que ahí hay mucha gente, una organización que debe laburar todo el mundo gratis, sin cobrar un mango y sin embargo lo mejor sería que no existieran, ¿no? ¿Vos crees que existe una Argentina posible en donde algún día no tengamos que depender de ustedes para ayudar, para tirar una mano? Sinceramente no lo sé. No sé si será posible o no. Lo que yo sé es que si bajamos los brazos hay mucha gente que la va a pasar peor. Nosotros estamos haciendo algo concreto. Nosotros con esta cadena de valor que nosotros formamos, hacemos que los alimentos que están en condiciones de ser destruidos y que serían destruidos si nosotros no los rescatamos, lleguen en condiciones para que la gente lo pueda comer. La gente que lo necesita pueda comer. Entonces yo no le sé decir si podemos, y coincido con usted, que lo ideal sería que no necesiten del Banco de Alimentos porque cada uno pueda tener su trabajo propio. Cada vez sean menos, en vez de 23, en vez de 23, en vez de 23. Por eso, yo lo que digo sería ideal que la tendencia en vez de ir aumentando fuera disminuyendo, pero la realidad es esta. La realidad. Bueno, es ideal que los papás tuvieran un trabajo formal, que no tuvieran trabajo informal o que lo tuviesen, porque hay muchos que no lo tienen directamente. Mire, en este momento hay personas que están trabajando en blanco y los mismos están por debajo de la línea de pobreza. Claro, totalmente. Hay una, esa referencia quería hacer, que hay una realidad nueva, que tiene que ver con trabajadores informales y formales que hoy están por debajo de la línea de pobreza, que es una situación nueva para nuestro país. Pero peor es no trabajar. Pero digo, en ese marco, respetar y priorizar. Es que haya trabajo, que haya crecimiento, aunque sea lento. Esto, digo, no... Y continuando con la pregunta que me hacías, no hay, entendemos nosotros que no hay fórmulas... Claro, no hay una fórmula... No hay fórmulas mágicas. Nosotros entendemos que las políticas públicas vinculadas a la producción y al empleo son absolutamente necesarias. ¿Vemos un escenario en donde hay una combinación de variables que deberían darnos un futuro de corto plazo esperanzador? Ahora, vos nombraste un par de sectores, por ejemplo. El sector de la construcción, ligada al turismo, digo, el sector hotelero, que es uno de los sectores con actividad económica que no ha caído, por ejemplo, este año. Este año tenemos un pronóstico de caída 2.5% del PBI. Sí, pero en el Producto Bruto Geográfico de Mendoza, allí tenés un aporte interesante del sector turístico. O hablabas, por ejemplo, del tema de la nuez. La nuez tiene mercado exterior. El tema es que se te apuntale esa posibilidad y que no haya trabajazones para no seguir exportando, porque vos cambiás nuez por dólares, por divisas, que hacen falta en el país. Pero para eso tiene que haber alguna macroeconomía que dé esas oportunidades. Vamos a hablar un poquito de eso también, el impacto que podría llegar a tener el ingreso de la Argentina a los BRICS. Primero vamos a ir a la calle. Ahí Facundo Cailá estuvo también preguntando a la gente qué es lo que opinaba respecto de los intentos de saqueo, sobre todo de la participación de menores. Y esto le decían a Facu en las calles de Mendoza. Semana complicada en Mendoza. Varios intentos de saqueo. Muchos menores implicados en estos intentos de saqueo. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué opina sobre por qué los menores están involucrados? El Círculo Rojo te lo muestra. Sí, mira, ¿cuántos años tiene ese chico? Bueno, él decía que tenía 15 años. Sí, pero entre 12... Ese chico tiene entre 12 y 13 años. 12 a 13 años. Este martes al mediodía, que al menos habían 60 detenidos, algunos de ellos menores de edad. Se pusieron en banda, en poblado, y yo lo planteé fundamentalmente que son miserables porque van con menores de edad en la primera línea. ¿Por qué crees que participan los menores en los saqueos? Mira, creo que participan más que nada porque no tienen control. No tienen control de su familia, de sus padres, porque son menores y los menores están a cargo de sus padres. Puede ser que venga de los padres, o sea, que le inculcan eso, creo yo. Si los padres hacen eso, lo más probable es que los menores también hagan eso. Por educación, los ven a los padres y los siguen. Claro, o sea, le copian lo que hacen. Es mucho la falta de educación por ahí en la casa y también la motivación que les están dando. No sé si es por la parte política o no, la motivación esa de la parte de la agresividad, la violencia que se está viviendo hoy en día. Actualmente yo soy docente y por ahí veo como la falta de apoyo emocional desde la casa. Como que los chicos por ahí no tienen ganas de venir o tienen como actitudes muy fuertes hacia los adultos y es lo que se refleja en la casa. No creo que tenga que ver con que sean menores o no menores, sino una cuestión de emergencia y desesperación que lleva a que tanto un adulto o el menor que está a cargo de ese adulto también imite alguna acción que no es la más conveniente. Porque no tienen para comer, supongo. Porque acá en el centro hay mucha gente que tiene nenes que seis años por lo menos y andan pidiendo plata para comer. Yo tengo 15 o 16 años, voy y hago lo que se me haga la gana y nadie me puede decir nada. Voy a estar 20 minutos en una comisaría y nada más. Y salgo y mañana voy, lo hago de nuevo y nada más. Porque hay mucha, entre comillas, poca voluntad de trabajar. Porque trabajo hay. Yo soy gastronómico y cualquiera persona que no esté trabajando puede ir a la Ariste de Villanueva a lavar copas y tener el pan de cada día. Sean menores, o sea que no se pueden ingresar en los papeles, nada. Pero quien quiera trabajar hay trabajo en gastronomía, siempre hay trabajo. Yo pienso que los padres se los permiten. Aparte, creíte, una cosa, la juventud está tan liberada ahora. Hacen tanto los pies de lo que quieren, que participan de lo que quieren y aparte no le puede decir nada. Por la justicia misma no le puede decir nada. Entonces son libres, se sienten libres. La más libertad de los niños. ¿Se sienten impunes? Sí, se sienten impunes totalmente y son libres a hacer lo que quieran. Y vos no lo podés tocar, porque la justicia te castiga a vos. Aunque el pibe haga las cosas mal y vos lo querés reprender o le querés decir algo, la justicia te castiga igual a vos. Bueno, ahí aparece la mirada de los mendocinos respecto de este tema que estamos preguntándole a también nuestros televidentes que opinen a nuestro círculo rojo MZA. A ver por qué entienden ellos que los chicos participan. Y aparecieron de todos, ¿no? Me apareció la mirada de aquel que dice bueno, los chicos tienen hambre, los empujan los padres, se sienten inimputables. Y bueno, las excusas varias. Pero lo cierto es que un país en el que la infancia está protegida por la Asignación Universal, pero de vuelta, no alcanza. Es todo insuficiente, ¿no? Nuestras infancias deberían estar protegidas. Pero si está pasando esto, si un chico va a un saqueo, a un intento de saqueo, algún adulto lo está llevando a delinquir, algo está pasando. Hay una familia que no existe o hay padres que no tienen la responsabilidad suficiente. Hay una historia de atrás que es la que nosotros necesitamos conocer. Y ese adulto puede ser un adulto joven también, digamos, de alguna bandita. Esas problemáticas existen en todos los barrios y lamentablemente no se lo logra afrontar como eso merece, ¿no? Pero en la encuesta también veíamos un aspecto y es, pueden lavar copas. Hay gente que no tiene ningún tipo de trabajo, de ingreso, y tampoco tiene interés de inserción laboral. Ese es un aspecto que también hay que trabajar mucho. No sé si el sector empresario a veces tiene problemas para generar... No para generar empleo, sino para conseguir mano de obra. Sí. No es el problema más grave, inclusive muchas veces, y vinculado a los planes, están los planteos de que el ingreso tiene que ser informal, que tiene que ser respetando un mecanismo de nosotros nos cubrimos con algunos métodos de seguro, que son los accidentes personales, etcétera. Pero digo, al fondo de la cuestión, y nuestra preocupación, y creo que tiene que ser una... Nuestra mirada de largo plazo, como sector empresario, pero también como actores de la sociedad, tiene que ver con qué queremos de nuestros jóvenes o qué queremos de nuestro país, y tiene que ver con esto de salir de estas crisis recurrentes. Y en ese sentido, la verdad que la aspiración y nuestra proyección para el mediano y el largo plazo es que hayan jóvenes no solo o no lavando plato o no repartiendo comidas rápidas, lo cual es digno, y realmente lo vamos a apoyar. Vamos, digo, no quiero quitarle el mérito, pero sí apostando a jóvenes que estén desarrollando proyectos de innovación, que estén formándose, que estén generando nuevos proyectos. Tarea más calificada. Que es la forma de poder sostener un desarrollo como país. El otro día hicimos la entrega anual que hacemos desde la Federación Económica para el premio Joven Empresario de la provincia. Realmente se acercaron 51 proyectos que nos llenan de orgullo, jóvenes que están trabajando en distintas líneas y distintos proyectos, y recalcar algo que a mí realmente me llamó especialmente la atención, porque en nuestros discursos hablábamos de las grandes cosas y recalcábamos, bueno, el ejemplo fue el día del padre argentino en honor, en conmemoración del nacimiento de la hija Mercedita, la hija San Martín. Hablábamos mucho de eso y Mariano Escalco, que fue el premio mayor. Que lo tuvimos la semana pasada también acá. El premio principal por un proyecto vinculado a desarrollo comercial a través de las redes. hizo mención a un tema que realmente tenemos que tomarlo con mucha atención y seguirlo, que es el agradecimiento que le dio a sus padres por haberle dado educación. Bueno, ese es el camino. Y ese sentido, digo, porque a ver, probablemente la macro nuestra mejore el año que viene, siempre tenemos miradas optimistas, digo, la combinación de una posible mejor cosecha más la entrada en producción de vaca muerta. Entiendo que también hay una... O sea, ¿crees? Los empresarios mendocinos entendés que son optimistas respecto del panorama que... Porque justamente, ¿no? Mucho se dice de vaca muerta, mucho se dice de lo que podría llegar a pasar con la posibilidad de soberanía energética de la Argentina. Mucho se dice. ¿Crees que hay buenos años, esperan buenos años a la Argentina para adelante? Y a Mendoza, ¿no? Hay una combinación de factores que si sabemos aprovecharlos, si somos ordenados, si somos prolijos, si no caemos en la tentación de las soluciones mágicas, sino apostando a la necesidad de ponerle mucho esfuerzo, mucho trabajo, a los trabajos, algunos quirúrgicos y algunos más fuertes que hay que hacer vinculados al orden macroeconómico. Digo, hoy tenemos un desorden vinculado a tarifas excesivas. Por ahí nos concentramos mucho y ahora salta con esta problemática de los intentos de robo, saqueo. ¿Tuvieron una reunión con el gobierno? ¿Nosotros hablamos de vandalismo? ¿Por este tesmo? Digo, por el vandalismo, por los intentos de saqueo. ¿Tuvieron una reunión con el gobierno? Sí, estamos en contacto permanente con reuniones tanto formales como informales y en línea permanente. Pero volviendo a lo que de alguna forma estaba diciendo, digo, esta combinación de factores que la macro y que nuestros recursos nos permiten tener realmente de desperdiciarlo sin un orden, sin políticas activas y con mirada a la formación de nuevos talentos. Digo, los talentos que entiendo que necesita una nación tienen que surgir de una base más grande de posible formación. En eso necesitamos más chicos en la escuela, más horas de escuela. Lo vamos a abordar ese tema, Santiago, especialmente en un ratito con nuestros invitados que se van a ir sumando. Estaba pensando lo que decías, el tema de la educación, por donde vamos a ir el próximo eje. Ahora, con ese valor agregado que genera la posibilidad de esos talentos, de la capacitación, pero siempre en el sistema educativo, hemos logrado que la economía del conocimiento hoy sea uno de los primeros órdenes de exportación. Y lo que decías recién, de vaca muerta, este año vamos a terminar con un superávit de 100 millones de dólares en la balanza energética. No es poco. Estamos revirtiendo una situación. Quiere decir que los potenciales están. Hay que ordenar, como decía recién Santiago, el tema de la macroeconomía y también tenemos que nosotros ponernos de acuerdo en una serie de aspectos básicos, como para decirlo, el país tiene que ir por acá. Y me parece también, Carlos, seguir defendiendo a rajatabla la educación pública, de punta a punta, desde el preescolar hasta la universidad, digamos, tratar de que eso nos encuentre a los argentinos a todos juntos. Nos gustaría también, Enrique, que hagas un cierre de cómo estás viendo la situación y qué crees que nos espera también en los próximos años a la Argentina, desde tu lugar, ahí desde el Banco de Alimentos. Yo lo que veo es que la población a la que asistimos es una población que tiene mucha falencia, en primer lugar, en la parte alimenticia, pero en segundo lugar, porque yo te escuchaba que decías que lo ideal es que los padres sean los que educan a los hijos y los mandan a la escuela. Hay muchos de esos niños que no tienen esa posibilidad. Tal cual. Esa cadena está cortada. Es un trabajo muy profundo el que hay que hacer para que a todos esos niños puedan llegar a la educación. O sea, porque estamos viendo todo este desarrollo de mucha tecnología y etcétera, pero hay una gran cantidad de gente que queda fuera de eso. y son los que después no tienen la posibilidad de poder desarrollar. Se va aumentando la brecha. Claro. Claro.